General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Vete hoy mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales. ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Heads of Iron, estamos con el Reino de España, estamos invadiendo Estados Unidos. Yo creo que es el último reducto que tienen los aliados y yo creo que capitulando a Estados Unidos yo creo que terminamos, ¿no? Porque la siguiente opción sería ir a por Chile y Brasil, evidentemente acabando con Canadá, aunque no es un lugar que me preocupe mucho. Y a lo mejor no sé quién se quedaría de líder, pero creo que capitulando al líder, en este caso a Estados Unidos, capitularían todos. Vamos a seguir avanzando, ya tenemos preparadas unas cuantas operaciones, nos quedarían unos cuantos días más. Vale, y bueno, ya sabéis, bueno, vamos a por el principio y luego continuamos, porque os quería decir una cosa. Dale un buen like, suscríbete al canal y, por supuesto, déjame un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Como digo, a lo mejor es más interesante, como hemos hecho en otras ocasiones, hacer esto. Lo que pasa que, claro, vamos a dejarlo así. Es más rápido hacer operaciones de 4, de 5, de 6 y no tan de frente. Y bueno, vamos a caer a estas 4, estas 3 zonas, entonces a lo mejor sería más interesante cortar por algún sitio. Pero el puerto, siempre, siempre, siempre a por el puerto, ¿de acuerdo? Yo iría 2 o 3 unidades al puerto y luego, o una unidad al puerto y 3 unidades por aquí, por cada lado para presionar hacia el puerto. Aquí no están presionando por algún motivo. Ya, entiendo. Bueno, pues nada. Vamos a esperar a ver que tenemos por aquí aviones y para qué vamos a estar haciendo cosas raras, ¿verdad? Sí, vamos a sacar aviones, los ponemos por aquí y les ponemos aquí una fuerza aérea y ya está. Vale, vamos a seguir avanzando. Me gustaría tomar estos territorios, así que vamos a presionar un poco. Fijaros que no tienen equipamiento y eso nos va a venir bien. Venga, vamos a intentarlo hacer un poquito más en manual. Teníamos, no sé si teníamos la bonificación puesta. Sí, teníamos prácticamente la bonificación, sí. Vale, exacto. Venga, vamos a presionar. Ahí está. Bajamos por aquí y presionamos ahí un poco. Intentamos cortar. Yo creo que todas las unidades van a hacer ahí lo suyo. Sí que es verdad que vamos... A lo mejor hubiese sido un poquito más inteligente avanzar por aquí. Pero bueno, 63. Estas unidades pegan nada porque son de unidades de infantería, así que tampoco es que queramos mucho con ellas. Bueno, por lo menos hacemos una bolsa que ocupan las unidades de infantería, que ocupen el terreno y que nos cubrimos además con los ríos. Eso es súper importante utilizar todo el terreno. Vamos a dejar eso ahí funcionando, a ver qué tal les va. Tenemos 29 unidades ahí. A ver, quiero... Porque si sale... Vamos a hacer un golpe terrible. Vamos a presionar un poquito más. 69. Perfecto. Exacto. Están entrando unidades ahí perfectamente. 64. Perfecto. 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 Venga, vamos a presionar ahí. Vamos a limpiar el terreno rápidamente. Exacto. Venga, vamos. Vamos. Venga, que eso es. Que se ubiquen rápidamente en la zona antes de nada y luego con las unidades de infantería lo que hacemos es... Perdón, con las unidades de caballería, digo. Que sí, que también serían de caballería. Pero bueno, son unidades de carros de combate. Avanzamos ahí un poquito más. Limpiamos la bolsa y estaría prácticamente hecho. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente objetivo a lo mejor no sería avanzar por romper el río. Bueno, ahora lo veremos a ver. Vamos a ver qué tal van estas unidades. Yo creo que estas unidades directamente... Venga, plan aquí. Ahí está. Plan aquí. Efectivamente. Y aquí tenemos... Uf. Muchas unidades. Vamos a... Bueno, a lo mejor limpiamos eso. No me lo puedo creer. Vale, esas unidades parece ser... Una sí que se puede retirar ahí un poco. Y parece ser que... Ah, mira, 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 mira. Cliveland, Cliveland, Cliveland. Cliveland es un buen sitio para tomar. Ahí está. Vamos a seguir avanzando ahí. Perfecto. Ahí está. Venga, presionamos con todas las unidades. Ahí está. Y tomamos toda esta zona. Tomamos búfalo. Que nos van a dar muchos suministros porque vamos a ir por la línea de suministros. Y de alguna manera podemos cortar con estas unidades que a lo mejor si nos damos un poquito de prisa... Podemos venir aquí. Vamos a ver si nos damos un poquito de prisa. Y, como digo, cortamos en alguna zona y podemos hacer ahí una pequeña bolsa. Pero bueno, lo dudo mucho que lleguemos. Ahí hemos tomado ya el río. Presionamos un poquito ahí para liberar. Pero, bueno, eso es. Otras unidades que vengan a tomar esta parte. Vale, ahí presionamos un poquito más. Perfecto. Tomamos... Ah, no tomamos búfalo. Vamos. Vamos. Necesitamos que lleguen ya. Necesitamos que lleguen... Venga, porque tenemos que tomar búfalo. Además, estamos apoyándonos en defensa por el flanco. Es una zona bastante complicada porque... No terminamos de... Ah, sí, sí, tenemos la línea. Vale. Exacto. Eso es. Y, por otra parte... Exacto. Está ahí. Vale, tenemos ataque de tanteo. Nada, esto no nos interesa. Vale, vamos a intentar organizar el impulso que queremos darle. Tomamos búfalo. Y tomando búfalo vamos a tener muchos suministros. Prácticamente nos pone a tiro a Otagua. Y nos pone... Búfalo. Sí, tiene línea de suministros. Vale. Vamos a ver si somos capaces. Vale. Bonificación del plan. Bonificación del plan no tenemos... Vamos a intentarlo. Venga, sin bonificación. Tenemos que avanzar ahí. Así que... Vale, perfecto. Sí, parece ser que sí. Además, se están moviendo bastante rápido estas unidades. 6,3. Me gustaría que se movieran un poquito más. Pero, pero, pero... Pues es lo que hay. Ahí está. Vamos a presionar un poquito ahí. Y venimos hacia búfalo. Vale, rompemos ahí. Ahí está. Presionamos. Y búfalo tiene que ser nuestro. Porque nos va a abrir un abanico de posibilidades. Bastante interesante. Podemos presionar con todo. Vale, exacto. No lo tenemos que tomar. Bueno, si no lo tomamos ahora tampoco pasa nada. Porque lo que podemos hacer es limpiar la bolsa. Que ahí vamos a tener unas cuantas divisiones. Y dentro de lo que cabe, pues, oye, estará bien. Lo que pasa es que podemos hacer es que lo que limpiar con unidades de tanques. Que no es lo ideal. Porque, bueno, no... A ver, básicamente porque tampoco queremos gastar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, nos puede valer. Venga, vamos a limpiar un poquito el tema. Ponemos 8 unidades aquí. Ahí está. Y ponemos las 8, otras 8 unidades. Vamos a ponerlas aquí en este flanco. Un poquito más... Más que nada porque sí que hay unidades que están cubriendo ya las unidades... En este caso, amigas de los aliados. Sí que no están ocupando el espacio. Así que... Bueno, también... Ahí está. Vale. En cuanto estén... Presionamos. Ya está. Directamente. Vamos a ubicar rápidamente. Espero que... Fíjate. Enseguida han metido unidades ahí. Así que... Pittsburgh, súper importante tomarlo. También es un centro de suministros. Así que... Seguimos avanzando un poquito más. Venga. Aquí no tenemos suficientes suministros. Pero bueno. En fin. Es la idea. Contactar. Cleveland. Ahí tenemos un pequeño problema. Vale. Básicamente porque... No tiene conexión. Deberíamos de tomar Indianapolis para poder tener algo de conexión. O alguna zona de esas. Pero bueno. Venga. Ya. ¿Qué más da? Vale. Prácticamente está hecho esto. Venga. Avanzamos un poquito más. Ahí. Lo dejamos ya en automático. Y que vaya limpiando todo. Vale. Tenemos mejoras para... Más... Aviones. Toda esta parte está. Toda esta parte está. Toda esta parte está. Bueno. Esta parte también la podríamos mejorar un poquito más. Y... También podemos tener... Vale. Un poco más. Bueno. Esto... Vamos a hacerlo. Pero bueno. Pues básicamente por no ir teniendo tanta historia. Lo que sí que podemos darle... Además vamos a darle... Compañía de reconocimiento. Compañía de reconocimiento ligera. Esta nos va a dar un poquito más de supresión. A lo mejor... A ver. Supresión. Aquí lo que está. Supresión. No. No nos da supresión. No. No. No nos da supresión. Que es lo que nos mola. Así que... Tampoco más. Tampoco más. Vale. Ya está. No pasa nada. ¿Cómo vamos de resistencia? Porque lo habíamos puesto, como hemos dicho, con las unidades de caballería un poquito más liberadas para tener un poquito más de población. Pero vamos. En principio... En principio va bien la cosa. Guerrillas. Destruir canales de Suecia. El tema de las guerrillas no me va a dar mucho más ventaja. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a hacerlo y ya está. Ya está. Seguramente os estéis tirando de los pelos algunos. Os dije por comentarios en un capítulo de estos que me dijera si había algún tipo de beneficio aparte de la resistencia. Seguramente me hayáis contestado, pero como estoy grabando la serie antes de publicarla, pues efectivamente no lo he leído. Vamos, básicamente. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver más cosas. Estas unidades. Vale. Vienen aquí. Y estas otras unidades también vamos a hacer una cosa. Tenemos preparado aquí un desembarco. Así que también vamos a tenerlo aquí medianamente preparado. Ahí está. ¿Por qué? Porque así les protegemos de alguna manera a la posibilidad de que tengamos algún problemita. Entonces si vemos capacidad de entrar, vamos a entrar. Por supuesto que sí. El resto de las unidades parece ser que están bastante bien. El tema de la logística medianamente superado ya porque hemos construido un montón de cosas. Y simplemente nos quedan, pues bueno, construir líneas que, bueno, en fin. Vamos a construir que nos den suficientes suministros. Todo lo que nos dé suministros hay que hacerlo porque no hay negocio. O sea, si no, ahí está. Todo lo que vaya faltando aquí hay que meterlo. Vale, ahí está. Vale, eso es. Y más cosas por aquí. Venga. Vale. Y seguramente trenes tengamos suficientes. Así que nada. Vamos a seguir empujando ahí. Vale, estas unidades. Bueno, estas unidades medianamente están preparadas ya. Las teníamos aquí. No tenemos orden puesta. Así que es importante sacar la bonificación del plan. Lo antes posible. Vamos a intentar una cosa que no está muy bien. Que sería avanzar cruzando dos ríos que tenemos ahí. Así que vamos primero a por uno. Y luego vamos a por otro. Como digo. Pero bueno, en fin. Vamos a hacer un movimiento rápido. Que lo están haciendo. 6,1. No, 11 kilómetros por hora. Bueno, vamos a esperar un poco más. Logísticamente hablando vamos bastante bien. Y en construcción también vamos bastante bien. Vale. Vamos a seguir revisando un poquito la zona. Aquí tenemos mejorar atascos. Tenemos que mejorar un montón de atascos. Fijaos. Fijaos. Otras cosas. Hay que mejorar, madre mía. También estamos dando de comer mucha armada. Que por otra parte, pues 98 de armada, pues es mucho también. Luego la fuerza. Toda esta zona tampoco es que me interesa mucho cortarla. Además tampoco tenemos la seguridad naval. Esta parte sí que me interesa. Así que vamos a avanzar un poquito más por ahí. Esta parte de convoyes ya no me interesa. Esta sí. Esta parte no me interesa. Esta parte tampoco me interesa. La zona del Caribe no me interesa tanto. Esta zona de Chile, que sí que teníamos, si tenían, si están en los aliados les podemos pedir cortar. Pero bueno, me interesa sobre todo cortarles mucho a los aliados en este caso. Vehículos blindados. Vamos a hacer vehículos blindados. El tema logístico, pues bueno, va funcionando. O sea, con decombo rating va bastante bien. Vale, estas divisiones están preparadas, sí. Y estas unidades también. Vamos a intentar hacer una bolsa. Vale, vamos a pegar ahí. Vamos a ver si son capaces de llegar. Pegamos ahí. Exacto. Y pegamos aquí. Vale, pegamos aquí y pegamos aquí. No, 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 no. Quietos. Ahí. Va, esto no mola. Ahí está. Vale, vamos a pegar ahí. Y espero que lleguen los tanques antes que las unidades de infantería, pero no, no creo. Hay algún ataque. Están pegando bastante bien, dentro de lo que cabe. Y estas unidades, en cuanto entren, las unidades de carros, pues van a pegar bastante más. Buf, tienen muchísima defensa estas unidades ya. Se está notando bastante que están cambiando un poco las formas de atacar. Pero bueno, venga, vamos a ver. Eso es. Vamos a ver si rompemos ahí. Esta unidad me interesa mucho que pegue ahí para que no refuerce. Estas unidades me gustaría, exacto, que pegaran ahí para limpiar. En cuanto nos dejen de atacar. Ahí está. Ahora sí, efectivamente. Y la estamos atacando desde... Bueno, ventaja de inteligencia la tienen ellos. Ah, por cierto, tenemos preparar gobierno de colaboración. En curso, vale, perfecto. Rescatar a gente capturado, por supuesto. Vale, preparándose, avanzamos. Y repetir automáticamente, por si acaso. Vale, exacto. Vale, ahí vamos a hacer una pequeña bolsa. Así que, bueno, tres unidades. No sé si conseguiremos meter alguna más. Pero bueno, 75. Esto es importante si queremos hacerlo. Que no entren unidades de refuerzo. Porque si no, tampoco estamos haciendo mucho. Están pegando. Tenemos déficit. Bueno, el río nos está quitando un 60% para que veáis por qué no quiero atacar con los ríos. Bueno, vamos a romper ahí unas cuantas unidades. Y volvemos a ubicarnos perfectamente. Vale. Otra vez, de nuevo. Vuelta a empezar. A reubicar unidades. Y... Hay que... Tiene que ser así. Vamos a intentar tomar San Luis. Vamos a ponerlas aquí. Que parece ser que tenemos ya cierta ventaja. De que el río no está en nuestra contra tanto. Por lo menos no tenemos que cruzar un pedazo de río. Así que nada. Avanzamos ahí y ya está. Aquí ya tenemos esto planteado. Así que vamos a... Por esas unidades. Esos ataques anfibios. Por supuesto que la fuerza aérea también debería estar apoyando de alguna manera toda esta parte. Bueno, a lo mejor podríamos traer aquí... Avanzar ahí. Exacto. Y la fuerza aérea... 500. Vamos a traer 100. Vale. Exacto. Vamos a avanzar un poquito más por ese tema. Y luego por otra parte tenemos aquí alguna zona más... Bueno, tenemos unidades aquí. Vamos a traerlas. Aunque sean muchas, ahora las repartimos de alguna manera. Hay algún sitio donde quepan... Vale. Vamos a traerlas de momento aquí. Y vamos a ver si somos capaces de meterlas ahí. Bueno, estamos avanzando con las unidades de infantería y de marina. Así que vamos a presionar un poquito. Tenemos capacidades aquí. Operando en la flota. Vale, prácticamente esto lo podemos quitar. Así que seguramente no tengan zonas donde avanzar. Pero bueno, en fin. Veremos a ver. A ver cómo se plantea esto porque necesitamos tomar para avanzar un poquito más fuerte. Y tenemos preparadas estas unidades que las vamos a preparar directamente en el puerto. Ahí está. Para que tengamos la... Que sea un poquito más rápido. Si necesitamos esos avances. Mucho cuidado con este avance. Sí que es verdad que a lo mejor podría haber avanzado un poquito más. Y de alguna manera, como digo, proteger un poquito el desembarco. Porque si no tomamos el puerto vamos a perder muchísimas unidades y eso... Uh, mira, 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 mira lo que están haciendo esta gente. Madre mía. Pues nada. Si a lo mejor conseguimos romper el frente agresivamente. Estas unidades relativamente están teniendo algún problema logístico. Es personal, básicamente. Así que... Avanzamos ahí. Venga, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si avanzamos. Venga, vamos, vamos, vamos. San Diego. Bueno, a ver. Son dos puertos. San Diego a lo mejor es... No sé si tienen unidades. A lo mejor no tienen unidades si estamos aquí haciendo el... Porque aquí, por ejemplo, no tienen unidades. Vale, aquí sí que tienen algunas unidades. Hemos tomado San Diego. Fantástico. Vamos a tomar Tijuana. Ahí está. Vamos a tomar... Hay unas cuantas unidades. Estas unidades que están aquí lo que vamos a hacer es... Aprovechando que ya tenemos el puerto. Avanzar rápidamente. Ahí. Ahí. Exacto. Y vamos a ir ya por Los Ángeles. Vale. Exacto. Venga, vamos a... No me digas que tienes un puerto aquí. Si te estaba colocando ahí precisamente para esto. No me lo puedo creer. En fin. Será fin. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, como no... Solo hay un puerto aquí. Probablemente no tengamos tanto problema. Vamos a seguir avanzando un poquito más por el norte. Ahí está. Y avanzamos ahí agresivamente. Estas unidades, como digo, tendrían que estar avanzando. Pero vamos, desde aquí. Que es para... Para eso les había puesto esta orden. Para que siguieran avanzando y no tuvieran tantos problemas. Vale. Ahí está. Perfecto. Una unidad de infantería. Bueno, de infantería de marina. Me refiero. Podemos empezar a tomarla por ahí. Vale. Estas unidades, por favor, que se muevan un poquito más rápido. Porque necesitamos romper toda esta zona. Y... Y seguimos avanzando. Vamos a intentar tomar este territorio. Este territorio lo conectamos. Y los ángeles vamos a rodearlo de momento. Porque yo creo que atacarlo de frente tampoco nos interesará mucho. Simplemente... Llegamos a esos puntos. Fénix sí que lo vamos a tomar para ganar un poquito más de suministros. Y vamos a seguir avanzando ahí. Efectivamente. Vale. Más cosas. Vamos, por favor. Que lleguen ya. Estas unidades... Vale. De momento vamos a aguantar un poco. No vamos a presionar tanto. Quiero asegurarme la posibilidad de... Vale. Eso es. Ahí está. Vamos a presionar de alguna manera. Vale. Yo creo que podemos presionar a los ángeles ya directamente. Y tomando a los ángeles yo creo que tienen que medio capitular ya. Porque no tienen tantas unidades ya. O sea, tantas capitales ya. Simplemente a lo mejor el centro para San Luis. Y eso. Pero poco más. Poco más. Poco más. Vale. Esa unidad. Perfecto. Vale. Exacto. Y estas unidades... Vale. Están llegando ya. A ver si somos capaces de avanzar. Capitulado. Conferencia de paz. Hemos terminado. Perfecto. Fenomenal. Conferencia de paz. ¿Qué podemos hacer? Estamos con España. Así que por supuesto vamos a tomar Gibraltar. Gibraltar. Gibraltar es nuestro. Vamos a tomar todos los territorios que tenemos por aquí pendientes. Que posiblemente puedan ser nuestros. Y además tenemos Core en algún territorio. Todo esto nos queda bien. Perfecto. Podemos tomar algún territorio, por ejemplo, también en la zona de México. En la zona de Brasil. Bueno, en el Yucatán podría ser. Pero bueno, tampoco es que, a ver, ya me entendéis. Tampoco tenemos muchas intenciones. Tomar esta Inglaterra también podría ser una opción. Pero bueno. Y toda esta zona también. Vamos a tomar. Venga, vamos a intentar no hacer tantas cosas. Seleccionamos todo. Presentamos exigencias. Cerramos. Vamos a tomar México. Es el que dirán, ¿no? Que es nuestro, por derecho, hispanohablantes. Así que avanzamos por ahí. Podemos tomar Chile. Y desde aquí a lo mejor podemos hacer algo. Vamos a dejar la partida por aquí. Si os lo estáis preguntando. Porque ya estamos en 1953, puede ser ya. Y eso, pues, efectivamente, ya huele un poco, la verdad. Seleccionamos todo. Presentamos exigencias. Cerramos para no mantener tanto ahí. Vale. Podemos avanzar un poquito más por aquí. Esto estamos luchando por ello. Esto también estamos luchando por ello. Gibraltar. Estamos luchando por ello con los italianos. Así que no, 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 no. Bueno, todo el Caribe debería ser nuestro también. Pero bueno, vamos a ser un poquito más fuertes. Hemos ganado muchos puntos, por cierto. Hemos sido, creo, que los que más puntos hemos hecho por los ataques que estábamos haciendo. Al final hemos sido los que más hemos estado contribuyendo a la guerra. Vale. Presentamos exigencias. Perfecto. Seleccionamos todo. Presentamos exigencias. Cerramos. Y continuamos exigiendo territorios. Que por otra parte también son nuestros. Toda la parte del sur de Estados Unidos debería ser nuestro. Porque seguramente se abre español. Castellano, en este caso. No me gusta decir tampoco español porque no es el español el que es castellano. Es el idioma nuestro. Vale, tenemos Estados Unidos. Perfecto. Podemos tomar Brasil. Este territorio no lo habíamos pedido. También hay que pedirlo. Está pedido. Ah, sí. Vale, está. Vamos a pedir Brasil también. Por cierto, a todo esto. La Unión Soviética no ha capitulado todavía. Ojo. Para aquí este territorio tampoco nos interesa mucho. Esto tampoco es que nos interese mucho. Como digo, tampoco vamos por la zona de Brasil. ¿Está pedido ya o algo? Ya. De Reino Unido. Podemos pedir cosas. La Hondura Británica. Podemos pedir. Vale. De la Francia Libre. De Brasil. Podemos pedir algo. No, porque no tenemos puntos o algo así. No sé. No entiendo muy bien. La verdad. Porque sí que tenemos más puntos que pedir. Ah, no. Puntuación 4. Presentamos exigencias. Seleccionamos. Presentamos exigencias. Cerramos. Y Chile al final no sé qué está pasando con Chile. Porque al final se ha quedado ahí. No nos lo han dado. No hemos tenido puntos suficientes. Ah, mira. Francia Libre. ¿Por qué no? Sí. Presentamos exigencias. Tomamos borgoña. Cerramos. Y no sé si tenemos algún buque o algo que pedir. Pero no, no tenemos puntos ya. No, no tenemos puntos. A ver. No. No, no tenemos puntos. No tenemos puntos. No. Vale. Pues ya está. Confirmar y salir que no pasa nada. Y ya está. Va a quedar un poco feo. Pero bueno. Confirmar y salir y punto. Va a quedar como digo un poco feo. Teníamos. A ver un momento. Yo creo que le he dado. Y todavía tenemos algún punto. Porque teníamos el quinto turno. Bueno. Da igual. El turno. Da igual. No importa. Bueno. Se ha creado ahí una especie de. Bueno. Border Gore. Como siempre. Como ha quedado el tema. ¿Siguimos estando en guerra con los aliados? ¿No? No seguimos estando en guerra con los aliados. Nadie ha querido tomar Canadá. ¿Y cómo está el territorio? Estamos en guerra con alguien. Nosotros. España. Estamos en guerra contra la Unión Soviética. Contra Suecia. Y no terminan de capitular. Pero bueno. Como digo. Estamos en 1953. Yo creo que ha sido una partida bastante larga. Bastante larga. Bastante interesante. Tampoco vamos a continuar avanzando. Podríamos salirnos de. Es que estamos en 1953. Y el juego seguramente pete. Tenemos una gran armada. Al final se trataba también de eso. De ver que la armada es muy potente. Y que podemos usarla así. Con nuestros submarinos. Yo creo que está roto. Sinceramente lo digo. Demasiados submarinos. Eso sí. Si estáis atacando. Si cogéis un país que tiene demasiados submarinos. Mucho crucero ligero. Con mucho torpedo. Y antisubmarinos. Y radares antisubmarinos. Y mucho antisubmarinos. Y destruís los submarinos. En este caso enemigos. Como digo. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que está bien. Hemos creado un buen imperio español. Dentro de lo que cabe. Y bueno. Con esto yo creo que. Como digo. Lo dejamos por aquí. Y agradecemos por supuesto. A todos. Que hayáis visto la serie. Por supuesto. Deja como siempre. Un buen like. Suscríbete al canal. Y por supuesto. Déjame un buen comentario. Que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego general. Chao.